¡Ja, ja, ja! Fíjate, ya hiciste muy simples, muy rápidos y muy así. Por ejemplo, la señora que le dijo al marido, ¡Estoy enojada contigo! Ya ve que hay señoras tóncicas. Y el vato, ¡zinga! ¿Pero por qué? ¿Ahora qué hice o qué? ¿No? Iba el vato llegando con el perro de pasearlo. Porque al perro siempre lo sacas y a mí nunca me sacas. Y el vato, ¡perdón mi amor! Yo no sabía que te gustaba mear en el parque. Bueno, y de nuevo, en la pantalla. Pues dicen que su madre, pues te llevo, va, no hay pedo. Te voy a echar una mierda a la señora.